bueno pues ahorita ya estamos listos para empezar ya tenemos la máquina lista ya está el concreto de toque así que vamos a ver cómo nos va hola amigos cómo están una vez más el bombi tuber chalateco déjenme decirles que ahora les traigo el vídeo que les prometí del cual se trata ya de mostrarles cómo quedó la pared y ha quedado que es una chulada es una lindura una pared que está bastante larga y pues quiero decirles de que ahora este día pues la vamos a rellenar ya de concreto lo que es por dentro y justamente pues tenemos aquí ya el el pompero que va a venir para acá hacernos el trabajo y pues por si ustedes algún día quieren contratar alfred concrete pumping ahí tienen el número de teléfono si gustan ustedes es un servicio 100% completo y vean con maquinaria pesada papá así que nada más me gustaría que ustedes sigan también el proceso de cómo va a ser el rellenado de la pared de concreto de la pared de bloques perdón y pues le vamos a poner a todo el interior de los bloques ahí pueden observar ustedes la última línea la tenemos con dos líneas de varilla para que quede completamente fuerte igual pues todo viene así igual ahí está la pared muchachos pueden ver ustedes les voy a hacer un recorrido para que vean cómo ha quedado esta belleza de pared miren ahorita pues hay un solo montón de tierra hay un tierrajero aquí donde se va a caminar ya llovió pero pues esto no nos va a detener a que hagamos el trabajo de rellenar la pared con el concreto no sé si ustedes se recuerdan cómo estaba anteriormente el zanjo con las puras varillas este fue todo un proceso de que llevó varios días pues porque en primer lugar pues la tierra estaba un poco dura para removerla pero ahí está miren amigos bien es una buena cantidad de pared la cual ya está completamente terminada acá está la terminación y pues me voy a parar en el mismo lugar donde anteriormente estuve para mostrarles a ustedes no sé si se recuerdan de esto y como estaba anteriormente este espacio de la pared ya lo tenemos completamente cerrado y pueden ver ustedes todo esto ahora está listo ya con su pared pueden ver así que también amigos yo les agradezco por mirar mis vídeos pueden buscarme también en facebook como el bombi tuber de igual manera pues ahí está sin nada más que decir pues espero que les haya gustado o bueno les quiero mostrar otra parte también que tuve que hacer acá ahí está agregamos 20 pies más de de pared de este lado y también está completa así que cuando gusten amigos ustedes ya saben el bombi tuber chalateco está a la orden del día para traerles a ustedes una propuesta se ocupan hacer el trabajo y pues ahorita estamos presenciando que llega el camión del concreto del cual trae todo lo que es el concreto ya mezclado para rellenar las paredes ahí pueden ver muchachos miren bueno amigos ahorita los dejo un rato bueno pues aquí ando ya sobre la pared caminando para ir haciendo la lo que es el relleno de de concreto ahorita pueden observar ustedes que está todo vacío cada cierta distancia lleva las varillas cruzadas ahí por dentro pueden observar ustedes así que no hay nada más interesante que todo esto vaya bien completamente fuerte con la varilla a cierta distancia estamos ya en el relleno del cimento ok bajo abajo aquí está para decir una vez aquí está ok aquí está bien aquí está bien ok Bueno, y se los vino el agua, ¿qué importa? Y pues otra vez, ¿verdad? Ok, ya, para cuando esté listo está, pues que eso sí. ¿Qué le avisa? Que yo que es el Paco. Que yo que es el Paco Show. ¿Cómo está, gente? Ah, al 100, ¿qué? Motivado siempre, ¿va? Siempre motivado. No, pues no andas haciendo nada ahí. Agarrándome más la manguera. El bicho. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué recomendación hay para la gente que quiera contratar a Alfred Pompi? Nomás que llamen ahí al número de la puerta. Ok. ¿Algún saludo para, en especiales? Un saludo para toda la mara de El Salvador. Toda la mara de El Salvador. Toda la mara aquí. Mar arriba. Ahí está. Ahí está, amigos. Ya saben, cuando quieran contratar un pompero, él es especialista para eso. Él se manda, él hace un trabajo 100% limpio, decente, honesto. Y pues llega a los lugares donde ustedes lo quieran contratar. Ahí les voy a dejar también el número de teléfono de la que anda él. Y pues cuando quieran ustedes pueden contratarlo. Bueno, y de esta manera se completa el trabajo de la barda de bloques. Ya solamente llenando nada más. Y pues ya se completó toda la pared. Pero mira usted, ya estamos en lo que es la parte final. Ya para salir. Ya casi no es nada. El concreto se terminó. Pero sí nos ajustó todo. Algunos de ustedes se imaginarían cuánto tiempo costaría para llenar esto con puras cubetas. Con mezclando a mano. Déjenme sus comentarios ahí en la casilla de comentarios. Y pues espero de que les haya gustado este video. Y pues próximamente estaré trayendo otro video. Como les dije, ahorita estoy acá en la ciudad de Los Ángeles. Vine el día de ayer desde San Francisco. Para venir a completar este trabajo. Y pues esto ya está quedando completamente terminado. Ya que... Muy pronto también, de aquí a unas dos o tres semanas. Acá los señores que han venido con la maquinaria. Ellos están preparando el piso para lo que es... Están sacando toda la tierra para comenzar a preparar formas. ¿Dónde va a ir el... ¿Dónde va a ir el concreto? ¿Dónde va a ir el concreto? En todo lo que es la entrada de este edificio. Ahí pueden ir a ustedes. Todavía está lleno de tierra. Y pues este es el otro proyecto que viene en camino. A espera de lo que... El tiempo que se tarda en ellos para preparar el terreno. Así que sin nada más que decir señores. Muchísimas gracias a todos por mirar este video. Por llegar al final de este video. Les agradezco mucho. Y pues de antemano. Recuerden que el BombiTuber Chalateco. Les traerá igual videos como este o mejores. Para que ustedes puedan disfrutar. De los trabajos que se van haciendo. Y también no traeré solo de trabajos. Traeré cosas diferentes. Y... Así que... Gracias a todos. Se despide de ustedes el BombiTuber Chalateco. Gracias. Gracias. Gracias.